Señores, un día como hoy, Peña Gómez abogó en Nueva York por una alianza de las fuerzas políticas. Tú ves, tú ves Junior. Peña Gómez también abogó por una alianza. Ahí fue que puso a Westin de vicepresidente de las fuerzas revolucionarias. No, eso fue en el 93. Eso fue en el 93. Peña dio un fado grande en política. Peña dio un fado grande en política. Bueno, me acuerdo cuando se proclamó. Decíamos ahorita, José, que el guruismo de ustedes, los gurús de aquí de la revista, que estamos hablando de que Félix dijo que las rachas son un problema. El liceo se le había ganado 12 y ahora se le metió a la otra raya. Él lo dijo. Ay, 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 malo momento. Estaba ganando cuando no tenía que ganar. Porque ya estaba clasificando. Ganó de más. Ganó de más. Y ahora resulta que le faltan. Pero él dijo, si es 9-5, quizás le dé tiempo de salir de la raya. Y volve a la otra. 7 negativo. Pero si la completa de 12, perdió. Y viendo nosotros. Si llega a 12, perdió ahora. No, si llega a 5 ya. Si llega a 12, ya se fue. Sí, ¿qué pasa? Bien, se empata. Pero hay otro tema. Y es que hay gurús de memoria y de vivencia. Que tú no tienes que leer las cosas. Y yo disfruté mucho un trabajo de Marcio Veloma y yo lo sobre los Charles, su amigo Charles, el doctor. Y él hablaba de Villafrancica. Tú sabes que nosotros hemos estado diciendo en esta semana que una de las cosas que tienen que entender los políticos y el público en general es que ya el país no es el mismo. No es el mismo país, no es la misma ciudad, no es el mismo barrio, no son la misma gente. Y me sirve porque Marcio vivía en Las Ravelo. Su papá se llamaba Don Pancho. Nosotros vivíamos un poquito más arriba. Nosotros éramos de los turquitos, de la Duarte. ¿Verdad? Que no había muchos, no éramos nosotros. Entonces nosotros, tú coges de la normal hasta el convento. Ahí la clínica, el Mudes. Ahí es que termina la Duarte, en la inglesita esa que está ahí, en la biblioteca, perdón. Ahí que termina la calle Duarte, pues se convierte en Avenida. Pero eso era la José Trujillo Valdés. Y cada segmento, desde allá de la normal hasta allá en Ciudad Nueva, tenía un barrio y tenía muchachos que hoy son señores ya de edad, o ya se murieron o están por ahí con muchísimas canas. Marcio correspondía a Las Ravelo. Nosotros estábamos entre París y Francisco Enrique y Carvajal. Pero los riquitos vivían en Gacue, no vivían en Naco. Porque la revolución, la revolución y la Feria de la Paz marcaron dos cambios en la capital dominicana en su debido momento. ¿Y el aeropuerto? El aeropuerto, la salida, el traslado del aeropuerto de las Américas y salida de ahí de Miraflores incidieron mucho en la capital. Entonces, Marcio hablaba de los charles. Yo recuerdo que el Parque Braulio Álvarez tenía alrededor personas muy conocidas. Y el doctor Charles Dunlop y sus hijos, el doctor Brugal, ejercían la profesión en ese segmento. Él dijo ahora mismo un nombre con Vicente. ¿Tú sabes quién vivía ahí? Vicente Escarpate. Sí, un queller de él. Él no sabe quién vivía. Él lo ha mencionado. Gallego Muñoz. Parque Braulio Álvarez es el que queda ahora mismo, porque por las mediaciones de donde estaba Chan Aquino. Exactamente. Ese es el que Braulio Álvarez. Entonces, ahí hay figuras que eran emblemáticas de esos barrios. En emblemáticas de esos barrios. Por ejemplo, ahí alrededor del parque vivía el papá de Peguerito, de P.H., Peguero Hijo. Está aquí era Fuerranfe. ¿Verdad? Y de Juan Bo. Ahí vivía. ¿Está aquí era Fuerranfe? P.H. era uno de los tres, está aquí era Fuerranfe. Y después era de Juan Bo, cuando era presidente de la República. Ahí, tú, si tú querías, tú sabes quién te vendía lo dulce con una caja blanca, con una estrella roja. Fuerranfe, Alberto Beltrán, y cantaba con la campanita en la mano. Ahí va. Se encantaba todas esas cosas que después lo reclutaron. Es decir, que cada cosa. Entonces, yo viendo a Marcio, que por cierto, era vecino de las que hoy es su esposa. Ah. Él vivía al doblar de Pedro Julio Santana, hijo. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama el locutor de Teliantilla? De Coqui. Coqui, la esposa de Marcio, la hermana. Norma. Norma. Vivían ahí al doblar, al lado donde está el centro de detallistas. Ah, sí. Y Pina Acevedo no vivía por ahí también. No, Pina Acevedo vivía en la 19 de marzo, esquina Mercedes. Frente a la librería dominicana, tenía su primer bufete. Al lado de la casa de Lili, que hoy está la casa de las academias. Creo que ahí es. Ok. Así que ese conglomerado. Ahí estuvo el Banco Central. Donde estaba la casa de las academias. Se puso el Banco Central. Ahí fue que Lili se paró en la puerta y la señora le dijo, está nublado. Y ya está pasando la nube. Ay, Dios. Ay, Dios. Pues sí. Esa era la capital y Marcio nos la hizo recordar hoy con los chales. También pasaba algo y era que la mayoría de la gente iba al servicio militar y a la normal a pie. Cogía y, por ejemplo, José vivió, cuando vino para la capital, ayer vi la casa, está intacta, en la Paster. Cuando mataron a Trujillo, José vivía en la Paster, en una calle casi al lado de lo que hoy es el quinto centenario. Y el transporte público en ese entonces, dado que toda la gente, todo el mundo caminaba mucho y todo eso, entonces, y que casi todo el mundo era vecino, vamos a decir. Entonces, ¿a qué era que se destinaba? ¿Al interurbano o era básicamente a la Paster? Ajá, ajá. Sí, ahí estaba el control de Guagua. Entonces, tú cogías, está en Martín. Era un control de Guagua. Y el otro estaba en la cervecería. Y la cervecería. En la cervecería. Y daban una vuelta larguísima. Ese era tu paseo. Y el concho era de... Tú te decías, andó a Mercedes o Conde. Eso era todo lo que te preguntaba. Mercedes o Conde. Y si era pagacue, Cayetano o Universidad. Eso era lo más lejos que llegaba el carro. Tenías que hablarlo antes. Algunos doblaban por la Paster. Cayetano, Paster. Pero otros le daban la vuelta a la independencia en el teatro y se devolvían también. Sí, sí. Y había otra cosa. Y es que el Parque Colón tenía una callecita que se la comió después de remodelación de Don Monumento. Ah, la pegaron con la pared de la catedral. Con la catedral. Ahí había una callecita. La calle más cómoda. Y había otra que se la cogió Gómez de Día. Ah, sí. Que estaba frente al Parque Independencia. Sí. Todavía hay un carril ahí. ¿Es un carril? No, oiga. No, lo que pasa es que hicieron el parquecito al lado de Pepín. Bueno, pero ese carril se lo comió Gómez de Día para poner su gran entrada. Mire, usted no sabe el problema. Él compró el teatro Independencia, ¿verdad? Ahí el centro sirio. Pero no pudo comprar a Pepín. A Pepín. A Pepín no vende. No, porque será su casa. Oiga, mire. No, nada. No me compro. Igual vende mercadería. Sí, pero no inmuebles. Pero no inmuebles. El cierre de ese pedacito implica que dura buena mercadería. Pero el cierre de ese pedacito ahí al frente del edificio del Canal 5 implica que todos los carros públicos tienen que llegar hasta la Palincado para devolverse. Sí. Y eso es una cosa satánica. Ah, espérate. Y si te decían Mercedes, el carro. Yo en la Duarte cogí un carro, ¿verdad? ¿Conde o Mercedes? Si era conde, seguía por la Bolívar. Pero si era Mercedes, subía por la 30 de marzo. Mire, y también hay otra cosa. Uno que ve ahora, ve, se pone, más o menos de ahora, uno se pone a ver lo que era... Cuando uno llega a tener el concepto de que la salida fuera de la capital era lo que hoy era la San Martín, que ese era el camino del Cibao. El Cibao. Ahí uno se encuentra... El final del Autopita Duarte. No, ahí todavía está el pilótico del kilómetro cero, al lado de una cosa que era un hotel ahí. ¿El Hotel Presidente? ¿El Hotel Presidente? Sí. Por cierto, que no es cuadrado. A mí no me gustan los edificios que no son. ¿Dónde está la óptica esa? ¿Esa era una bomba de gasolina eso? Sí. ¿Dónde está la óptica Oviedo? Y arriba estaba la Asociación Cristiana de Jóvenes. Exacto. No sé si está todavía. No, pero eso era el otro día. Sí. Antes estuvo la oficina de Luis Amiama, ¿eh? Un poquito, en la prolongación fina. Ahí estaban los Amiama. Pero cuando uno comienza a hacer mantín, ahí es que uno se explica por qué hay tantas bombitas pequeñas de gasolina en el camino. Y era porque era para tomar combustible para irse para el Cibao. También habían las bombas que estaban dentro de una casa. Sí, por ejemplo, al lado de los bomberos, abrían la puerta y ahí había una bomba. En Santa Bárbara había dos bombas. Esta era la ISE para el Este. Ah, la del Este. Sí, porque cogían el puente de Luis Héroe, que era el único puente que había. Eso era interesante. Eso era un fenómeno. Igual que los colegios. Del parque de la... Los colegios privados y las escuelas públicas. Aquí en el colegio privado no había el Quique y el Serafín de Asís y el Santo Domingo. Dependiendo de la clase. En la Salle. Entonces, de varones, la Salle. ¿Verdad? Que estaba en la Padre Villín y después tuvo la... En la bajada de San Carlos, ahí, cerca de la iglesia, la calle que va al Parque Independencia. 16 de agosto. La 16 de agosto. Hay un edificio que todavía dice niños y niñas. Esa escuela, esa escuela Brasil. ¿Cómo que un edificio? Esa escuela es de una serie de escuelas, de ese mismo diseño. ¿Qué hicieron los americanos? Hicieron los americanos durante la intervención. En el país entero. El diseño es de un eminente arquitecto checo, que no sé cómo vino a regular aquí para esa fecha. Pero en la escuela México, en Santiago, exactamente igual. Y la de ir en San Pedro, hay una. Y el Moca y el otro. Y en Baníba, creo que en Baníba, en Azua. Pero tienen bajo relieve, inclusive. Sí, sí. En San Pedro está allá arriba, frente al lado del Colegio Corazón, del Colegio de Niñas. Los colegios, la normal, el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Era que se movía todo el país. Y los ricos vivían en Gacu. Por eso era que Rafael Rubí, cuando vino, adoptó algunas expresiones. Y dijo, eso pasa en las mejores familias de Gacu. Narrando el béisbol decía, eso pasa en las mejores familias de Gacu. Él acogió, él incorporó ese refraga. Eh, existía. A su acervo, claro. Era la conformidad frente a una situación. Una distorsión familiar. Muchos años salió malo, salió bañado. Sí. Bueno. Señores. Hay un chiste que yo me lo aplico. Yo tuve un accidente en la avenida de Circunvalación del Botánico. Y agradezco mucho que los que me ayudaron, que fue Rafuchi. ¿Cómo se llama? Rabuchi. Rabuchi. Rabuchi quiere decir trabajador en ruso. Sí. Rabuchi es la clase obrera. Bueno, pues, eh, eh, usaron el teléfono para pedir ayuda y no para tomar una, una fotográfica. Ah, eso. Tú oyes. Sí, porque a veces no le preocupa el accidente. No, no, pero, no, y ha visto grabaciones de accidentes, que eso es, la falta de humanidad se pone manifiesto, porque incluso el que está grabando dice, está viva, está viva, pero no hace nada por mantenerle esa condición. O sea, tú sabes que la gente me dice, dile a José que hable de eso, dile a José que hable de eso. ¿De qué? José, Marx, Lenin, Stalin y Trotsky, ¿cuáles eran las diferencias que ellos tenían entre sí? Marx, Lenin. Marx, Lenin, Stalin y Trotsky. Bueno. ¿Quiénes de esos dos pensaban completamente igual? De esos cuatro. No, no, no. Pero primero diferenciamos más del resto, porque en las épocas son distintos. Sí. Uno del siglo XIX, 18 y 19. Sí, pero el pensamiento es. Bueno, Marx nunca hubiese aprobado la revolución rusa como una revolución socialista, porque Marx en el estudio de los regímenes económicos sociales dice muy claro que ningún régimen económico social sustituye al precedente si el precedente no ha satisfecho todas sus posibilidades. Ese estudio, además, que es muy sintético, se llama los cuadernos, los gundis en alemán, que yo publiqué aquí como los formes. ¿Me explica eso entonces? O sea, usted no puede hacer el socialismo en un país de siervos de la gleba, como era Rusia entonces. El socialismo era en Alemania, que lo concebía en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos, país que admiraba mucho por su desarrollo y que ponía como modelo de las opciones del capitalismo. Él no lo tenía concebido en un país donde había un zar, ¿verdad? No, no, no. El mundo era siervo. Bueno, donde la inmensa mayoría de la población vivía de la agricultura, el 90% de la gente estaba en el campo y era siervo de la gleba. Ok, Lenin, Stalin y Troc. Ahora, Lenin fue un táctico político muy hábil que utilizó todos los recursos para tomar el poder. En definitiva, el objeto oscuro del deseo de todo político es el poder. No, 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 no oculto del deseo, claro, abierto del deseo, tiene que ser tomar el poder. Entonces, Lenin, en eso era muy claro. Lenin era un activista político, sin ningún sentido de doctrina ni de nada, se duda incluso que haya escrito nada. Se hizo teórico de que de las nacionalidades, ese era su concepto. Pero ya en el poder. Hay trabajo delante del poder, pero se duda de él, porque su formación era muy, muy precaria. Y Trotsky tenía varios ingredientes. Trotsky era judío, ucraniano y talentoso. Trotsky llegó a ser ministro de defensa y de relaciones anteriores a la vez del primer gobierno soviético. Trotsky dirigió la guerra civil enorme que se desató en Rusia a raíz de la toma de poder por los bolcheviques. Y luego, en su guerra con Stalin, que declaró Stalin, porque Trotsky, cuando le hablaban de que Stalin existía, dijo, ¿y quién es ese? A pesar de que cuando ellos llegaron del exilio, los dos, Stalin era el director de Pravda, del periódico, que ya se había legalizado. Pero luego, los enfrentamientos entre Trotsky y Stalin dividieron profundamente el poder político en Rusia. Y Trotsky nunca fue poder. Claro que fue poder. No fue ministro de relaciones anteriores y de guerra. Mucho tiempo. Él fue el que firmó con los alemanes el tratado de Brecht-Lisbosch. Y si eres más talentoso, ¿por qué Stalin gobierna más tiempo? Es que Trotsky primero no ambicionó el poder pleno para él. Ah, ya. Ejerció poder por su capacidad de lucha y por su capacidad de trabajo, por su talento y su formación. Pero Stalin le socavó las bases y lo reventó por ambición personal. ¿Y en qué tuvo sustentado en tanto tiempo Stalin y el poder? En el terror. En el terror y la habilidad política. Y podía avanzar. Él manejó el problema de las nacionalidades realmente con maestría. Ah. Porque un país que era un mosaico de nacionalidades que al fin estalla con la perestroika. Ese mosaico de naciones, 17 naciones alrededor de la gran Rusia, no era cualquier cosa. Y se manejan, pero claro, las nacionalidades lo arroparon. Entonces, ¿comienza a deteriorarse después de su muerte? ¿O los que lo siguieron pudieron mantener esa estabilidad entre las nacionalidades? Mira, un país muy pequeño, Georgia, que era el origen de Stalin, gobernó Rusia por todo el periodo de Stalin. O sea, entre Stalin y Beria, que fue su último jefe de la policía secreta. Él mató tres, previamente. Tres que fueron jefes de la policía secreta y luego los sepultó. Pero terminó concentrando el poder entre los ucranianos, pero muy asociados a los ucranianos. Stalin y Beria y luego toma el poder Khrushchev, Brezhnev, que eran ucranianos y deriva una sucesión de poderes ucranianos dentro de los soviéticos. Es que en un momento le endozan a Crimea, que siempre fue rusa. Siempre no hay nada que sea siempre, pero en términos históricos, mucho tiempo. Un buen día, el poder soviético decide que Crimea sea ucraniana y no rusa. Y ahora viene un ruso que se la quita. Eso es lo que ha hecho... Bien. Era un conflicto de nacionalidades que en el régimen de Stalin se manejó con mucha habilidad. Con mucha habilidad. Pero también... Solo los norteamericanos han manejado eso, con esa habilidad. Los americanos están llenos de nacionalidades distintas. Dentro de cada zona y cada estado norteamericano tiene un origen nacional distinto. A Laca se la compraron a Rusia, los países del sur... Del sur eran mexicanos. No, los del sur se lo compraron a Napoleón. Sí. La Florida se la compraron a España. Y Texas y esa zona y California se la quitaron a los mexicanos. A los mexicanos. O sea, a España. México y España. Pero todas esas nacionalidades perviven ahí. Y se armonizan y tienen sus conflictos. En el sistema electoral ellos controlaban eso. Durante mucho... Lo controlaron durante mucho tiempo. Bueno, ya aquí... Ya aquí Robinson llegó a la presidencia. Digo, llegó a la segunda base. Sí. Sí. Y ahí tenemos ya aquí Robinson a la presidencia. O sea, era inconcebible hace un siglo que un negro gobernara Estados Unidos. Como era inconcebible que un jugador llegara a Grandes Ligas. ¿Ah, sí? Y llegaron los dos. José, otro tema que tú preguntaste, tú dijiste algo de Beria. ¿Por qué desde organismos de seguridad de Beria se llegó a lograr tanto poder hasta hoy que han pasado presidentes, primeros ministros, que eran jefes de seguridad? O sea, al caso de Putin, que han sido miembros de servicios de secreto y de inteligencia y de pendejada esa. ¿Cuál es la mecánica que esa gente llega al poder? Bueno, en una oportunidad le pregunté a un amigo muy querido ruso. ¿Quién sabía lo que pasaba en ese país? Ellos. Las policías secretas eran las únicas que sabían lo que pasaba porque era quien oprimía a la sociedad. El estado despótico fue tan radical que al término de esa situación los únicos que estaban a bien a gobernar eran ellos. ¿Y pero Bush llega, Bush padre? Bueno, en Estados Unidos fue igual, Bush. Sabía lo que pasaba. Sabía lo que pasaba. Hubo un momento muy importante en la historia de la humanidad, una foto. China. No, cuando Sebastopol se encuentra, Bush padre, con Andropov. Andropov, que sustituye a Brezhnev. A la muerte de Brezhnev, Andropov de la seguridad pasa a ser el jefe. Y se encuentra aquello donde opera y dice, conozco cuántas entretelas tienes ahí abajo tú. Y yo también conozco las tuyas. Eso fue lo que pensaron los dos, ¿verdad? Y yo conozco. Tienes tanto pliegue tú en las partes íntimas. Sí, hasta eso. Todos lo sabían. Bueno, tú sabes que los servicios de seguridad son tan... Tan eficientes. No, no. Tan minuciosos de sus detalles. Que cuando, o en una ocasión Brezhnev salió, y fue de las pocas veces que salió de ese mundo tan propio, y fue a París. Y la visita se anunció mucho, porque lo iba a recibir, creo que de gorro. Y le dieron un palacio para que se alojara en el mejor estilo de las monarquías. Pues los americanos interceptaron las tuberías de aguas negras del palacio. Y le hicieron un coprológico. Para hacerle coprológico a Brezhnev. Le hicieron un coprológico a Brezhnev. Sí, le hicieron un coprológico. Sabían que tenía lombrices. Y que había sido similítico alguna vez. Sí, todas esas pendejas. Toda la tontería que se puede sacar de una tontería. De manera que cuando aquellos se dieron la mano a ese bastón Paul, dos jefes, un NFL hacía durante mucho tiempo, y el jefe de la KGB durante muchísimo rato. Ellos sabían que era cada cual demasiado en detalle. Algunas cosas que se trataron aquí. José, tú reconoces que el Partido de la Liberación Dominicana contó su falla y los cambios de ese de un partido de liberación a un país del sistema. Hay que reconocerle que llevó dos muchachitos al poder, que nadie soñó que la sociedad dominicana iba a aceptar, como son Danilo y Leónel. Sí, son seres ajenos al catálogo presidencial dominicano. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo lo permitieron? Con la autorización de Balaguer. ¿Fue Balaguer? Balaguer que le dio curso a él. Que le abrió la puerta. Eso se organizó metódicamente. Balaguer no pudo nunca organizar la juventud conservadora del país. Pero quiso hacerlo. Obvio, recuérdate cuando formó el partido de Gómez Berger, cuando formó en el Mato Berrido. Eso era el intento de organizar la juventud conservadora del país. Pero Juan Bó la organizó. Él la acogió en su seno a una juventud que no podía ser antirevolucionaria, pero que no era nada revolucionaria. Y la organizó metódicamente, y aquí tendoso el poder. Y enviaron una generación completa en este país. La brincaron, la saltaron. Saltaron la generación que luchó contra Trujillo, desde el 46 en adelante. La volaron completa. El único que tuvo una oportunidad de eso fue Jorge Blanco y no se dio cuenta. Porque Jorge Blanco era de esa generación. Porque Guzmán fue una transición, ¿verdad? Guzmán fue una transición o una transacción. Bien. Otra cosa. ¿Tú crees que existe, por ahí, tú que tienes algunos libritos buenos, algún manual sobre todas las variantes de fraude electoral? No. No. No existe. No existe porque todos los días se pueden innovar. ¿Perdón? Es un proceso de construcción. En la práctica. Las circunstancias determinan qué tipo de fraude se necesita. Sí, para cada situación se diseña el adecuado. Otra pregunta. ¿Cómo se nutre? Hoy que sale que Estados Unidos, para debilitar a Lizy, le compra el petróleo. ¿Cómo se nutre un organismo clandestino ilegal dentro de los correspondientes como la FARC, los Vascos, el ISIS, Irlanda del Norte? ¿Cómo no se nutren de recursos que lleguen a tener tanto poder? Depende de la efectividad de esos aparatos. Hay partidos políticos que han organizado aparatos productivos incluso. ¿No hay que cambiar cheque en Herrera? ¿Cambiar cheque? Bueno, cambiar cheque es un negocio. No, pero había partido político que cambiaba en cheque. Sí, bueno, cambiar cheque es una actividad productiva. Sí. Es que tú le das el dinero a la gente, a confianza, de que mañana tú vayas al banco, o a los tres días vayas al banco. El cheque es una intención de pago más radical que el pagaré, más nada. ¿Hay partidos que han organizado, que organizaban aquí? ¿Qué te lo digo por los jefes? Estali fue asaltante de banco. ¿El de la Tupamaro? Lumumba fue, se llevó el correo, era director del correo con los belgas, y un día se alzó. El correo era lo más importante que tenía Belic en ese momento. Digo, el Congo en ese momento. Se alzó con el correo para la revolución. Hizo la revolución y tomó el poder. Bueno, después ha habido asalto de banco de mil formas. Aquí se asaltó la lotería. Por honorables ciudadanos que andan por ahí. Sí, sí. Y más de una vez se asaltó el camión que llevaba el dinero de la fábrica de cemento una vez. Se asaltó el Royal Bank. Toda esa cosa se hace. Porque se parte del principio, ya legitimado ideológicamente, de que el banquero es más ladrón que cualquier asaltante de banco. Que es mejor formar banco que asaltar banco. La FARC, por ejemplo. La FARC ha hecho de todo. La FARC ha mutado. Desde la revolución plena hasta traficante de droga. 50 años de lucha guerrillera y de lucha clandestina no se sustentan en una sola forma de recursos. Eso va variando con el tiempo. Es decir, que con lo que están pactando es con traficantes de drogas. Lo que se está discutiendo es Cuba, es un gobierno... Pero al mismo tiempo se están discutiendo la legalización del consumo. Sí. A nivel universal. Bien. Con lo que elegiste, es más toda esa fortuna que se han hecho. El ISIS. Bueno, el ISIS es una fuerza nueva, vamos a decir. Pero ¿cómo se nutre? Bueno, el petróleo que ellos encontraron ahí. Ocupan zonas productivas de petróleo y venden el petróleo. Eso es lo que dice la prensa internacional hoy. Yo no sé hasta qué punto eso se ha comprobado o simplemente es un decir. Porque para comercializar petróleo se necesita quien te lo compre. Bien. José, nosotros estamos viendo esta semana unos especiales. No quiero dañar anuncios. Porque los anuncios tienen unos problemas aquí, serios, Carlos. Y es que los anuncios se ponen y se quitan por relaciones de los anunciantes. Por ejemplo, tú no consigues anuncio de Propagaz, aunque ellos hagan acciones buenas. Si tú no... Si se te ocurre hacer un comentario contra Leonel o Luis Manuel Bonetti, ¿cómo? No se consigue. Si tú haces un comentario contra Hipólito o contra los gallos de pelea, no consigues Café Santo Domingo. Entonces yo no quiero tener ese problema, pero tengo que decirlo porque he visto 10 páginas de que te ahorramos el ITEBI. José, ¿tú ha visto esos anuncios que ahorran el ITEBI? Es un colmado, digo, una cadera en el supermercado manejada por religiosos. ¿Religiosos? Sí, sí, sí. Eso es de gente que son bautistas. Dentro de las variantes cristianas. ¿Cómo que se llama? Se llama el comando Bravo. Seguro. Entonces ellos tuvieron mucho éxito en un momento en que subió el ITEBI muy groseramente. ¿Y lo asumieron? Y ellos asumieron durante el mes de enero. ¿La? Durante el mes de enero asumieron el ITEBI de todos sus compradores. No es que se lo evadieron ni mucho menos. No hace ese tipo de cosas. Lo asumieron. O sea, era una rebaja de un 8%. Asumieron el crecimiento del ITEBI. Que estaba en 10, subía a 18. Y no crecieron el costo del producto. ¿El precio del producto? Sí. No, eso no es necesario. Es una tontería. El 8% de 7 artículos no es dinero. Pero es muy efectivo como publicidad. Ahora este año han hecho una cosa más grande. Este año, en el mismo enero, han soltado, que asuman el ITEBI total de lo que tú consumas. O sea, el 18% de la factura. Una factura de 10 mil pesos paga 1.800 pesos de ITEBI. O sea, te están bajando, te están asumiendo el 18%. Si todos los productos pagaran igual. Bien. Y realmente lo están haciendo durante el mes de enero. Es una manera de hacer propaganda, tal vez costosa, pero que le fideliza a muchos clientes. Bien. Bien. Bien.